Y este video es especial para Andrea Molina, que me pidió un video de... La casa de mis neos. Bueno, vamos a ella. Bueno, es esta. Sí, está un poco pequeña. Bueno, está mediana. Es una caja y solo la pegué. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha. Bueno, primero por allá está la cama. La camita de Cooper y esta es su cajita de juguetes. Cooper. Acá duerme Kaplin, que es su cobijita recibidora y abajito está su suero. Su peluchito y su caja de juguetes. Ah, no. Bueno, Kaplin todavía no tiene caja de juguetes. En la esquina de acá, en la esquina, está Lío. Y abajo también está su suero, pero no sé si se vea bien. Bueno, por allá está. No se ve muy bien, pero bueno. Fíjense su cajita de juguetes. Este. Espera. Acá está la camita de Tinga. Y acá están Do, Re y Mi. Y su cajita de juguetes está esta. De este lado está Mole. En la otra esquinita. Acá está su bolsita de Destroyer y su cajita de juguetes. Y por último está Cocada, su esta cosita y su cajita de juguetes. Y sí está muy llena porque apenas fue su cumpleaños. Bueno, acá están en una bolsita de Destroyer y los stickers son del Chocotroyer. Bueno, de aquel lado están las vacunas, el cepillito, un cepillito y el tal como soy, etapa 1. Acá está el cambiador con una almohadita y aquí está una Play-Doo, la requete crece, la Cassie Milk, un poco de agua y su mamilita. Ahora, de este lado, en esa cajita verde, la abres. Bueno, y ahí, de aquel lado está el Casi Repito. Espérame. El Casi Repito, la cucharitita, chochera y lechera. Ahí están. Y la Casi Papilla de Club Sandwiches. Y de este lado están las empalagatinas, Nutrilicious, las papirricas, bueno, las dos papirricas, la pumple cake y la papilla de Pastor Sino. Bueno, aquí está, en este cajoncito está un gotero, dolo pan, mi meloquita, flowers de Bach, tenga, otra medicina de Casera. Y por allá, no sé si se ve muy bien, pero están el Gordy Wally Plus y las Flaky Pallies. Y del otro lado están unos postres, dolo pan, aspirinas y en esta cosita, muy bueno, ese frasquito me va a servir luego para hacer medicinas. Bueno, acá están unas tijeras y el kit de baño. Y de este lado está la pañalera, una micro pañalera. Bueno, esto se lo pegué porque esto es de princesa, pero luego se lo voy a pegar. Bueno, acá está la ropita de Capulín y Cocada y Cooper. Esta es la de Casimerito y esta es la de las muñecas. Y acá están todos los moñitos, estas cositas que son desmaquillantes, los zapatitos de tinga y mole, algunos juguetitos y las vitamin bubbles que vienen con los delicious delicious pompillos. Y bueno, esto es todo en mi casita. Si te gustó, no olvides agregar a tus favoritos, suscribirse, dar like y comentar si quieres que te haga un video dedicado o de qué quieres que haga en el próximo video. Espero que te haya gustado Andrea Molina y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.